Meses de negociación y muchas horas de reuniones han fortificado y los máximos responsables de la Federación Española de Baloncesto, de la Asociación de Clubes y de la de Jugadores estamparon sus firmas en los documentos que regularán el baloncesto español durante las próximas cuatro temporadas. El acto tuvo lugar en la Casa del Deporte, la sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid, y testigo de la firma, el secretario de Estado, Jaime Lisabeski. La FEP y la ACB validaron el convenio de coordinación que fija, entre otros asuntos, la normativa de ascensos y descensos entre la Liga ACB y la competición ADECOLEP-ORO. Asimismo, en el mismo acto, también se selló el convenio a tres bandas, FEP, ACB y ABP, que no hace sino renovar el marco de contratación de jugadores que ha estado vigente en la Liga ACB durante las últimas tres temporadas. Jaime Lisabeski, secretario de Estado para el Deporte, se felicita por los acuerdos alcanzados y espera que los mismos ayuden a mantener los buenos resultados del baloncesto español. El baloncesto español ha avanzado muchísimo estos cuatro años, no solamente en esos resultados, momentos históricos, en ese campeonato del mundo inolvidable, en su campeonato de Europa, pero no solamente en masculino, en femenino, en todas las categorías. Y dos, ha avanzado mucho también el peso internacional, yo creo que el presidente José Luis Sáez ha hecho una magnífica labor de promoción de nuestro baloncesto, y además yo creo que ha habido una buena gestión, gestión desde el punto de vista de los despachos, de financiera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que han sido cuatro años de un sobresaliente. El presidente de la FEP, José Luis Sáez, alaba la buena disposición que han tenido todas las partes en la negociación previa a la firma. Hemos tenido muchos y buenos resultados, y esto se debe, yo creo que, a lo que ha llamado el secretario de Estado la cultura del acuerdo. Hay un momento dado en el que las diferentes instituciones, con las diferencias que además podemos acumular, trabajamos en un mismo barco y buscamos lo mejor para el baloncesto. Y esos objetivos yo creo que se han venido cumpliendo gracias al trabajo que han hecho los clubes, gracias al trabajo que han hecho los jugadores y los diferentes estamentos. Yo en esto estoy muy contento de que además con mucha interacción a la finalización de lo que puede ser el periodo electoral y a lo que es el inicio de una nueva temporada, pues todos tengan su marco de elegibilidad y por otro lado tengamos un convenio que nos dé la estabilidad suficiente para los próximos cuatro años al baloncesto español. Eduardo Portela, máximo responsable del ACB, se muestra satisfecho por la renovación de los acuerdos. Para continuar e intentar mejorar, como es lógico, pero siguiendo el mismo camino, la misma línea, que en los últimos años tanto éxito nos ha dado en el baloncesto español. Por último, José Luis Llorente, presidente de la Asociación de Jugadores, desvela que se barajaron otras propuestas en el marco de contratación, pero la elegida parece la adecuada para defender los intereses del jugador nacional. Tanto a un mayor número de jugadores seleccionables, los jugadores seleccionables han estimado que lo perdían al abrirse mucho las fronteras. Y bueno, pues al final hemos optado por seguir como estábamos, pero yo creo que es importante también que se siga con cierta protección del jugador seleccionable y bueno, con el trabajo que está haciendo la federación en sus selecciones, en sus ligas, pues yo creo que poco a poco irá creciendo la importancia del jugador español en la liga española, que ya es muy importante.